No debes ser No debiera quererte yo sé que no debiera No debiera entregarme así mi vida entera No debiera dejar que invada mi alma la tristeza En cuando tú te vas y cuando no regresas No debiera esperarte mi amor con tanta urgencia No debiera angustiarme logrando que me quieras No debiera pensar que solo hay sombra si me dejas No debiera olvidar si hay primaveras No debiera quererte así de esta manera Dejándote hacer de mí lo que tú quieras Pero a mi corazón que nada sale de frontera No le puedo explicar que no debiera amar No debiera esperarte mi amor con tanta urgencia No debiera angustiarme logrando que me quieras No debiera pensar que solo hay sombra si me dejas No debiera olvidar que hay primaveras No debiera quererte así de esta manera Dejándote hacer de mí lo que tú quieras Pero a mi corazón que nada sabe de fronteras No le puedo explicar que no debiera amar No le puedo explicar que no debiera amar No le puedo explicar que no debiera amar No le puedo explicar que no debiera amar